cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis en rique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá maestro ley martín agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt y a la enciclopedia que camina juan manuel serna en la ciudad de medellín reflexiones sobre el tema de la motivación guarde su miedo sólo para usted no desmotive a otros sea receptivo a las ideas positivas sea receptivo a las ideas positivas motive a otros respetando y escuchando sus ideas y libertad de expresarlas motive a otros respetando y escuchando sus ideas y libertad de expresarlas esto es una fuente de motivación importante el miedo es el peor compañero de la motivación el miedo siempre proviene de la ignorancia esto lo dijo emerson el undécimo mandamiento es no engañarse a sí mismo mantenga su motivación hablándose positivamente lo más a menudo que pueda uno tiene que hablarse positivamente y uno tiene que cambiarlo yo no sé pero a veces uno sufre por cosas que no ha podido cambiar pero yo creo que ese sufrimiento y esa tristeza a veces hay que darle la bienvenida porque pues tal vez lo que lo quieren llevar a uno es a que uno cambie lo que uno sabe que tiene que cambiar a que apresure los cambios es que lo otro que tal que uno no sintiera nada que no sintiera ganas de avanzar ganas de progresar que no sintiera nada definitivamente pero siempre eso sí enfocarse en la solución y no en el problema nunca haga nada sin haber hecho un programa o un plan y sobre todo haga un plan de mejoramiento continuo haga sesiones solemnes de motivación fije letreros con frases de motivación donde pueda desarrolle su propia galería de la fama oiga ese tema de los letreros en el espejo en las puertas con frases de motivación esa es una buena idea y eso funciona eso funciona y hay otra cosa que funciona que es visualizándose teniendo éxito visualizándose como usted realmente quiere estar con lo que usted quiere tener en lugar de estar envidiando lo que tienen los demás visualizándose con las cosas que usted quiere tener hay un especialista en el tema del servicio al cliente que se llama por tim él dice que hoy los clientes no están comprando solamente productos sino calidad de servicio y el servicio lo dan solamente las personas capacitadas nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo esta enseñanza de por tim es interesante no hoy los clientes no solamente compran productos sino calidad de servicio y esto es verdad porque vean que lo que hace un banco lo hacen 50 bancos lo que hace un restaurante lo hacen 100 restaurantes a su alrededor entonces y cobran casi lo mismo donde se da la diferencia en el servicio pero por ejemplo que es servicio en un restaurante un restaurante de corrientazo porque es que hay restaurantes que viven llenos y otros vacíos pues uno tiene que analizar como porque es no y aprender y estudiar porque puede ser eso no unos restaurantes por donde usted pasa y adentro se ve como oscuro como sucio unos meseros mal presentados unos meseros sin afeitar usted puede estar limpio pero si no se ha afeitado parece al chompiras entonces y pasa usted por otro restaurante ordenado limpio bonito con mantelitos las niñas agradablemente presentadas la propia dueña ahí al frente del negocio iluminadito entra usted al baño y ese baño está limpio entonces usted dice no acá es donde hay que almorzar pero no solo almorzar sino volver y no solo volver sino volver con otras personas a veces entra usted a baños de restaurantes de esos corrientazos qué horror qué horror entonces vean que el cliente no dice nada es lo único que hace ese baño ese baño vuelve hay algunos para eso se llamarían paraderos o paradores a lo largo de las carreteras cuando uno venga por ejemplo de girardo o de melgar muchas veces las personas paran en su carro y entran a esos paradores o paraderos donde venden tinto y venden también comidas rápidas y venden comidas pero muchas personas paran es para entrar al baño no ahora entran al baño después salen y obviamente pues llevan cosas para la casa y consumen y normalmente cuando vuelvan a pasar volverán a parar en ese sitio si las atendieron bien y si el sitio es limpio si el sitio se le ve higiene si se le ve limpieza entonces muchas veces hay dueños de restaurantes que se quejan porque no venden mucho y el de al lado si vende pero lo único que no han hecho es ir a mirar cómo es que atienden ahí al lado y qué es lo que hacen los de al lado que no está haciendo él no es lo que yo digo de los hoteles yo siempre he querido gerenciar un hotel pero yo a veces voy a ciudades yo normalmente me hospedo en el hotel donde me hospeda mi cliente y gracias a dios siempre me hospedan en hoteles de cuatro o cinco estrellas y a veces voy por ejemplo a melgar que me encanta ir y me hospedo en un hotel para mí el hotel tiene que ser limpio y seguro eso es lo que yo miro un hotel limpio y seguro pero yo me hospedo en un hotel y como 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 voy mucho a cafam me encanta ir a cafam a caminar al zoológico al lago entro a cine voy veo las obras de teatro de los niños desayuno divinamente al lado de la piscina almuerzo con mi bagrecito en salsa que yo ese no lo perdono cuando voy a melgar y entonces yo estoy hospedado ya en mi hotel pero mientras voy por ejemplo de mi hotel hacia cafam porque normalmente no me hospedo en cafam bueno a veces me hospedo en el cual amana que es dentro de cafam y entonces yo entro a hoteles no entro a hoteles de melgar y entro solo a mirar ese es como un hobby mío así como hay gente que le gusta mirar víctimas en centros comerciales a mí me gusta entrar a los hoteles entonces yo entro y le digo a la persona regálame una tarjeta y quiero ver una habitación y me meto a la habitación y comienzo a revisar oiga y encuentra uno habitaciones por ejemplo donde el baño tiene telarañas y son hoteles de 40 a 50 mil 60 mil pesos por noche no donde los marcos de las ventanas están todos sucios donde los las tomas de prender y apagar la luz están sucias donde el propio espejo del baño está sucio entonces donde uno mira por debajo de la cama y hay pedazos de papel higiénico hay botados y es una habitación que está disponible para arrendarla y uno baja y está el señor gerente ahí sentado esperando que los empleados le digan jefe jefe jefecito si yo gerenciar un hotel entraría a las habitaciones permanentemente con la señora del aseo y le diría mire lo que hay aquí y mire lo que hay aquí y limpia aquí y se lo diría dos veces a la tercera no le quito más tiempo y contrato a otra porque es que hacen las cosas de una manera tan chambona y lo único que les gusta es que les digan jefe bueno claro que jefe es cualquiera líder es otra cosa a los jefes los nombres a los líderes se ganan el respeto entonces muchos de esos hoteles las personas van y no vuelven incluso si hospedan una vez ahí y no vuelven entonces esto es gravísimo por ejemplo en bajas temporadas o temporadas temporadas de poca demanda uno va muchas veces a melgar yo normalmente no voy los fines de semana ni los puentes no yo me puedo ir un lunes para melgar o un martes y entonces esos esos hoteles tienen ocupar tienen 40 habitaciones tiene ocupada una y o dos y los clientes si esos hoteles hicieran lo que tienen que hacer regresarían con frecuencia el día que sea y esos hoteles vivirían muy bien y podrían cobrar más pero no el administrador está ahí pendiente de que le digan jefe o jefecito por ejemplo un día un día entre a uno de esos hoteles a mirar y yo juro y esto esto es increíble en el sitio donde donde queda la ducha que tiene una división de vidrio de seguridad a veces o de plástico no sé cómo se llama ese ese material como les parece que la toma de abrir la ducha rota completamente rota es decir habría que ponerse un guante para poder abrir la toma sin lastimarse y otra cosa peor hay unas bandejitas donde se pone el jabón si donde uno pone el jabón una vez que se va se 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 está restregando o refregando uno tiene que ponerle jabón en alguna parte porque si no cómo hace para refregarse la cabeza claro que yo lo hago con nada solo la mano porque como casi no tengo pelo pero digo las personas que tienen pelo oiga un hotel en cuyo baño no hay una bandejita para colocar el jabón mientras usted se 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 enjabona se asea se limpia con ambas manos entonces sabe que hay que hacer hay que poner el jabón en el piso usted sabe cuánto puede costar una bandejita de esas yo puedo jurar que no vale más de dos mil pesos y sin embargo no se la ponen y y por qué no se la ponen pues porque el señor que gerencia eso no ha subido a los baños no entra a los baños entre todos los días mire debajo de las camas miren los rincones mire a ver si hay telarañas verifique que todo esté bien y entre siempre acompañado la persona que hace el aseo y y dígale esté pendiente de las cosas por esos pequeños detallitos es que se pierden los clientes queridas amigas y queridos amigos bueno cuando el cliente se despide de usted y sale de su empresa o usted de su oficina y él queda con una sonrisa lo más seguro es que hubo un servicio destacado y bueno este es un texto tomado de uno de mis libros se lo voy a repetir cuando el cliente se despide de usted y sale de su empresa o usted de su oficina y él queda con una sonrisa lo más seguro es que hubo un servicio destacado bueno claro que uno a veces sale de un hotel con una sonrisa y ni siquiera sonriendo sino riendo de ver como una persona para restregarse la cabeza o bañarse la cabeza o enjabonarse tiene que poner el jabón en el suelo porque no hay una banderita de dos mil pesos donde lo pueda poner es increíble y ocurre ocurre y ocurre en colombia y en melgar los clientes siempre apreciarán y agradecerán con más compras una atención excelente los clientes satisfechos siempre traen más clientes y se convierten en sus vendedores oiga yo voy a decir finalmente una cosa si yo gerenciara un hotel yo me pongo en su caso cuando usted va a una ciudad y quiere hospedarse en un hotel usted entra a la recepción y usted que pide déjeme ver la habitación y el tipo le dice si camine la llevo o le dice a la del aseo llévela y le muestra la 220 la persona entra a esa habitación sale de nuevo a la recepción y le dice al señor bueno muchas gracias y se va y ese mismo día entran 20 personas y es posible que solo regrese una la pregunta que debería hacerse el gerente del hotel es ¿qué está pasando aquí? ¿por qué 20 personas vienen, entran a una habitación y no se hospedan de inmediato? vaya y mire la habitación en cambio de estarse preguntando bobadas vaya y la mira usted vaya a mirar a ver si esas sábanas están limpias si las cobijas están limpias hágalo usted vaya y mire yo digo que donde yo estuviera en un hotel a donde lleguen 20 personas y por lo menos no se queden 10 no se queden 12 las que se van y miran en otro lado regresan y se hospedan yo pondría el grito en el cielo y diría aquí está pasando algo gravísimo gravísimo como es que en una mañana van 10 personas y no se queda ninguna dicen bueno ahora volvemos y no vuelven nunca ¿por qué? porque encuentran otro sitio que cuesta lo mismo y que está mejor presentado ahí les dejo esa inquietud a los dueños de los hoteles que como tampoco se dan cuenta de que les está pasando a sus empresas lo único que se dan cuenta es que cada vez hay menos clientes y que tienen una ocupación del 10 o del 20% cuando la podrían tener del 60% ¿por qué? bueno vaya y mire usted mismo bueno muy bien eso era lo que quería compartir en el día de hoy maestro Ley Martín estos elementos que en cualquier momento le pueden servir a una persona a quien desee el link de mi curso así se habla en público que lo está comercializando la empresa Udemy me llama o me escribe y yo le envío el link y también el link del poder vendedor de la atención telefónica se llama buena atención telefónica servir, fidelizar y vender más mi correo electrónico es conferencista germandiaz.hotmail.com mi whatsapp 322-218-7567 un gran abrazo y agradecimiento para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Germán Díaz Sosa